¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Los gobernadores que tienen pues obviamente ahorita el poder en estos estados Están metiéndonos las manos, el cuerpo completo Utilizando a la policía Para amenazar a la gente Para hacer que no salgan a votar Así es el tamaño del miedo que tiene esta oposición Para detener que se haga de manera pacífica Y democrática Estas elecciones Ante todo ello Hacemos este video Para ver si De casualidad El INE Se quita la venda y ve lo que está sucediendo Porque esto es prueba Que estos partidos políticos Están metiendo las manos Y que dejen de estar diciendo Que es morena cuando en estos estados Tiene el poder pues obviamente Estos gobernadores de la oposición Aquí lo hipócrita Por parte de la oposición Hemos visto que han Andado En relación con el crimen organizado Que está metiendo las manos En fin Que están atacando Una de las impresentables Diputadas por parte del PAN Mariana Gómez del Campo Hace un par de horas Salía a decir Buenos días mi México Lindo y querido Recuerden La importancia de salir a votar En Aguascalientes Durango, Hidalgo, Oaxaca Quintana Roo Y Tamaulipas Cualquier irregularidad Que detecten Denúncienla Pues a ver si tiene el valor Así como lo anda diciendo Denunciar esto Porque vean ustedes Lo que está sucediendo Hay videos Hay audio De una confesión De uno de los policías Y en dos estados Están haciendo lo mismo Fíjense nada más En el estado de Aguascalientes Atentos Ese que el señor Marco Cortés decía Que lo van a ganar Contundentemente Que era la única posibilidad Pues se están haciendo De las suyas Se están utilizando Las instituciones De seguridad locales Para intimidar Y desintivar La participación ciudadana De cara a las elecciones De mañana Y así es como salían A patrullar Estos Vehículos Y estaban Pues obviamente Amenazando a la gente Para que no Vayan A votar Por lo que les comentan No tenemos miedo Así es como salían Les dicen Explícanos El contexto De esta imagen En el municipio De Aguascalientes La policía local Está golpeando Amenazando Fotografiando Y siguiendo a militantes Y simpatizantes De Morena Simula revisiones En hoteles Oficinas En la calle Y le dan paso A comandos armados Que violan Nuestros derechos Humanos Y uno pudiera decir Ok Nada más Están tomándole foto A estas patrullas Pero no están haciendo nada Pues miren el video Porque así como está pasando En Aguascalientes Aquí en Tamaulipas Los evidenciaron Y la verdad Un aplauso Para la ciudadanía Que subió este video Policías estatales Amedetan A ciudadanos Para impedir Que salgan a votar No lo está inventando Un servidor No lo está inventando La gente Ahí el video Y a lo último Casi se arma ahí Un zanfarracho Bueno no Casi Se armó Vean ustedes ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No, nada, chingados de madre! Si vinieron aquí es para que no importan mal. ¡Ya saben! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ey, para que se pueda arrasar, para que no salgan a la verga de aquí! ¡Para allá! ¡Ya te mando a la verga de aquí! ¡Ya está, ya está enterado! ¡Ya está, ya está enterado! ¡Ya te mando a la verga! ¡Ya te van a devolver! ¡Si arrancan, me dieron una chingada! ¡Se quema, me dieron! ¡Ya se van a devolver a chingados! ¡Ya andame! ¡Ya andame! ¡Ya! ¡Que venga! ¡Ahí! ¡Si te damos más, carajo! ¡Denle para allá, güey! ¡Ya, güey! ¡Denle para allá! ¡Ya, güey! ¡No te – ¡Que venga! ¡Tú pegan! ¡Una! ¡Que venga, güey! ¡Ya andame para allá, güey! ¡Ya andame para allá, güey! deben – ¡Es que le hayan traído, vi – ¡Es que están grabando! ¿¡E, qué… Vean ustedes nada más la situación Y para que vean que este video Porque luego salen a decir No, ese video ya tiene bastante tiempo Vieron ustedes el inicio Porque yo sí me percaté Y hay que estar atentos a todo Ahí en la barda, como pueden ver Está pintado El nombre del candidato por parte de Morena O sea, es de ahorita De estos días Ahí está ya Américo, Villarreal Para gobernador Lo pueden ver Para que vean ustedes Que es de hace prácticamente unos momentos En donde la ciudadanía Lo está manifestando Y está pidiendo que se difunda Fíjese La situación Así se les está yendo de control Se les acaba el negocio Pero por supuesto Y la gente también lo dice Ya sabemos esto Lo que significa Pero esta es una situación Que no se debe de permitir Y aquí otra vez Lo vuelven a exponer Fíjense Esto es en Tamaulipas Esos que andan diciendo Que se está atacando A su gobernador Pero el gobernador Es el que está metiendo Las manos Y está obligando A las policías estatales A hacer esto A irse en contra De los ciudadanos Pero los ciudadanos Se están poniendo De pie Y no lo están permitiendo Se les fueron encima Aquí hay que tener Muchísimo cuidado Porque sabemos Cómo actúan estos Pues estos policías Porque ahí Cuando se les fueron encima Pueden utilizar El argumento De que se estaban defendiendo Ellos están armados Ojo Y hay que estar atentos De todo lo que está pasando No hombre Es indignante Ver toda esta situación Y vean esto Testimonios en redes sociales Confirman que policías estatales De Tamaulipas Se encuentran A 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 ciudadanos Para evitar Que salgan A votar Dicen Testimonio Policía estatal De Tamaulipas Amerenta Ciudadanos Para evitar Que salgan A votar Y aquí Se lo escuchamos Si alguien está Escuchando este audio Por favor Hay que tomen Cartas en el asunto En Padilla San Carlos Este Hidalgo Está invadido De puros estatales Sobre todo En Hidalgo Nos están dejando Entonces el dirigente Este Hidalgo Está invadido De puros estatales Sobre todo En Hidalgo No están dejando Entre salir Gente La gente Ya está guardada En sus casas Era lo que querían No quieren que salga La gente a votar Está invadido De estatales Y está preguntando La gente Aterrorizada Que a qué hora Llega la guardia Nacional A qué hora Llega la guardia Están esperando Que lleguen los de la guardia Porque no va a poder Salir la gente Está invadido Y sitiado Por puros estatales Rodeado Rodeado Están rodeados Entonces Y la gente Ya está aterrorizada Pues era lo que querían Que no salieran Si alguien está Escuchando esto Por favor Que lo pasen Para que tomen Trátese en el asunto Por favor Me están avisando Que allá la gente Está aterrorizada Por favor Sobre todo Hay Hidalgo Padilla San Carlos Están Está allá La gente Ya guardada Están rodeados De puros estatales Sobre todo Hidalgo En Hidalgo Están Pues prácticamente Ahí tomados Sitiado Por los estatales Y Padilla Ni se diga De verdad O sea Están esos Esos tres lugares Pues sí Es lo que presentíamos Y pues ya Ahí Ahí está el asunto Les encargamos Mucho Por favor Te tomen cartas En el asunto Quien está Escuchando esto Gracias 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 Quieren Un enfrentamiento Con ellos Con los de la columna No van a Precisamente Quieren eso O sea No los van a dejar Este Salir Ni entrar Este Pues van a andar La intención Es que Van a andar Cuidando a los de la columna ¿Verdad? Pues no los van a dejar Salir Está sitiado Entonces Este Y pues sí A lo mejor Sí se va a hacer Un Un enfrentamiento Ahí Ese es lo que quieren Entonces ya Hay un enfrentamiento La gente no sale a votar Ese es Ese es El cometido Ese es Lo que ellos quieren Y pues ya Se salen con la suya Así de simple Efectivamente Eso es lo que busca Un enfrentamiento Agarran a la gente La encarcela Por ejemplo Si esto fue El día de ayer Perdón El día de ayer O anterior viernes Los meten Los dejan encerrados Todo el fin de semana No pasan a votar Eso es Lo que están Haciendo Que quede evidencia Que quede evidencia Señores Es increíble Tamaulipas Aguascalientes Ustedes lo vieron Hidalgo Y este ¿De dónde fue? Porque parece Si Aguascalientes Tamaulipas Hidalgo Como lo está mencionando En el audio El testimonio Y de igual forma Fíjense ustedes Porque también Si Ahí en Durango Exigimos a los gobiernos De Lerdo Saquen las manos Del proceso En estos momentos Los policías municipales Detienen a nuestra gente Veamos las imágenes Cómo nuestra candidata Mariana Vitela Lo impide Aquí No nos vamos a dejar La candidata Por parte de Morena Mariana Vitela Viendo toda esta situación Impidiendo que estén Los policías municipales Metiendo sus manos Y amenetando a la gente Así se está llevando a cabo Este proceso Hace A unas horas A unas horas De que se lleve a cabo La policía estatal Metiendo las manos El gobierno Metiendo El cuerpo completo Por órdenes Del gobierno del estado Y no quieren que vaya A la guardia nacional Fíjense Así es como lo hacían antes Y ojalá que haga Bien su trabajo También la guardia nacional Y evite todo este tipo De Pues de acontecimientos Días antes Empezaron a hacer Toda esta situación Y aquí se lo estamos exponiendo Nos vemos en una siguiente Emisión señores Que siga pasando Un agradable día No tengan miedo Salgan a votar Salgan a votar señores Lo más rápido posible Que sea lo más temprano A las primeras horas Para que no ocurra Alguna situación Desagradable Nos vemos en una siguiente Emisión Que siga pasando Un agradable día Servidor y amigo Ir Rodríguez Transmitiéndoles desde su canal Recuerden Estamos en busca de la información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima Salgan a votar señores